sí hola buenas tardes cómo están hoy estamos a 8 de diciembre del 2020 y estamos a punto de entrar de iniciar ya estamos iniciando vamos a hablar de un tema que iniciamos las que iniciamos desde el tonilidad de un tema permiso sé que está pasando si ya y seguramente me escucho doble y este pero bueno es un tema que iniciamos desde la semana pasada el tema es sobre la cuestión de las de la ciencia y la tecnología en méxico iniciamos con con la historia desde la perspectiva histórica del desarrollo científico en méxico con la compañera russi mendieta socióloga historiadora y luego continuamos con el compañero nicolás domínguez quienes estuvo hablando sobre esta las políticas energéticas que que encabezaría en todo caso paiden hacia méxico y luego vimos la parte está nuclear de cómo se desarrollarían la importancia de la energía nuclear si con el físico con los físicos este el compañero antonio gersen son y y otro compañero tal me recuerdo su nombre y el otro es fue desde el punto de vista filosófico con el compañero doctor en filosofía gerardo de la fuente lora y hoy lo tenemos hoy hablamos de qué es de qué tipo qué tecnología y qué ciencia necesita méxico la ciencia y la tecnología que méxico necesita ese es el tema de hoy que nos lo va a compartir nada menos que el gran compañero ángel valderas puga catedrático de la universidad de querétaro que también bueno pues este tema lo no lo ha atracado pero lo haga lo ha este a veces lo ha planteado ahí a grandes rasgos porque ha atacado muy ha tocado mucho el tema de la cuestión energética y bueno pues hoy lo tenemos aquí con nosotros hablándonos de este tema y bueno como siempre luis martín va a leer enseguida las preguntas de los compañeros del chat mientras iniciamos arrancamos con el gran maestro ángel valderas puga que por cierto ángel tuviste es un debate espectacular muy bueno contra con 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 uno del pri un diputado local del pri pues lo pusiste es como como la basura el pobre hombre estuvo muy muy bien este muy bien tú tú te desarrollaste muy bien fuiste muy contundente y me gustó mucho tu participación en esas estamos toño perfecto entonces bueno pues te doy el entrada ya este estado tuyo el micrófono maestro bueno pues buenas tardes a todos los que nos siguen al buzón también a la gente que nos sigue de los estados unidos porque siempre hay gente que nos sigue pues desde el sur desde texas hasta el norte allá con canadá un cordial saludo están en el centro de la pandemia a nivel mundial ya llegó el frío está la influencia y bueno sobre eso yo voy a tocar el tema he estado siguiendo las conferencias del buzón no sé si sea la primera vez que hacen un ciclo sobre un tema del cual se discute poco en méxico a nivel popular que es justamente la ciencia y la tecnología yo mi experiencia es de primera mano en el sentido que me dedicado durante décadas a formar ingenieros en dos instituciones en querétaro por un lado en la facultad de ingeniería de la universidad autónoma de querétaro y por otro lado en la facultad de ingeniería del instituto tecnológico de querétaro y bueno pues en estas décadas aunque yo soy profesor de ciencias básicas específicamente del área de matemáticas pues me ha tocado tocar con mano muchas áreas de la ingeniería y del desarrollo tecnológico pues dado que en estas dos facultades hay carreras de ingeniería industrial ingeniería mecánica mecatrónica eléctrica electrónica materiales logística agroindustrial biomédica ingeniería física ingeniería en nanotecnología ingeniería en automatización señalar menos 12 áreas distintas de la ingeniería ingeniería civil yo soy ingeniero civil al menos 13 por otro lado soy fundador de la escuela de matemáticas aplicadas en la universidad autónoma de querétaro y he sido profesor de posgrado en méxico en ecuador y en italia y mi línea de investigación es el uso de la tecnología informática en la educación matemática eso es a lo que yo me he dedicado me he dedicado a formar docentes en el uso de eso tengo muchos estudiantes egresados que hoy trabajan en varias áreas de la ingeniería y a partir de ahí y de los egresados de las facultades de ingeniería pues he podido tener un contacto muy directo incluso con el sector industrial precisamente porque los egresados pues trabajan en distintas áreas van desde tenemos un clúster aeronáutico aquí cerca de querétaro hasta un clúster informático muy fuerte también en la ciudad de querétaro y bueno somos una ciudad industrial la industria metal mecánica específicamente en el área automotriz es muy fuerte en el bajío en querétaro en guanajuato principalmente proveedores de la cadena es productiva para los otros bueno yo quiero consultarles les voy a pasar una presentación la voy a ir comentando y bueno quiero comenzar señalando que el neoliberalismo en méxico ha significado 36 años 6 sexenios en un desprecio por la ciencia y la tecnología en nuestro país un dato dramático es que en este país se importa el 96 por ciento de la tecnología que se consume es un número extremadamente alto por el cual quiero señalar al menos dos consecuencias muy grandes la primera es una debilidad estructural como país al tener una alta dependencia tecnología tecnológica tecnológica del extranjero porque nos hace débiles porque tenemos que comprar del extranjero cosas que necesitamos y voy a abundar más en la plática sobre esta debilidad estructural otra consecuencia es que al comprar tecnología del extranjero la tenemos que pagar en dólares la tenemos que pagar en euros y eso también ha contribuido al hecho de que tengamos una altísima deuda pública que se paga en dólares y que por lo tanto cada vez que hay una devaluación pues se tiene que pagar más sólo por el hecho de la devaluación basta ver este cuadro histórico del pago de intereses anuales por la deuda pública sólo intereses no pago de la deuda sólo intereses en los últimos 12 años vean el incremento en 2007 de doscientos treinta y ocho mil millones de pesos a dos mil dieciocho y el primer año de la 4t donde el gobierno de andrés manuel lópez obrador tiene que destinar pues tres setecientos cincuenta mil millones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública heredada por el prián y es dinero que se quita al desarrollo del cambio entonces dos consecuencias nefastas la cuestión de la debilidad estructural y cuando uno no tiene tecnología los neoliberales nos quisieron chorear hace 500 años maquiavelo decía que para que yo engañe a alguien necesitaba del otro lado alguien que se deje engañar veamos el caso de felipe calderón el pan y su famosa extracción de petróleo en aguas profundas con ese pretexto de la falta de una tecnología que es real que méxico no tiene tecnología para extraer petróleo en aguas profundas no la tenemos eso es cierto pero no la tenemos porque el petróleo de méxico que está aquí en la sonda de campeche frente a tabasco frente a campeche frente al sur de veracruz méxico tiene petróleo en aguas someras es decir en aguas poco profundas de hecho penex tiene varias patentes para extracción de petróleo en aguas poco profundas es como si los árabes que tienen petróleo en tierra firme se quejaran de que no tienen tecnología para extraer petróleo en aguas profundas cuando su petróleo está en tierra firme méxico al tener petróleo en aguas someras pues naturalmente desarrolló tecnología para la extracción de petróleo en tirantes menores a 150 metros de profundo bien pero este debate tecnológico que viene desde 2007 al menos cuando yo entro hace 13 años a debatir este tipo de cuestiones es un debate incluso más general ahorita les voy a presentar respuestas que dan jovencitos de 19 años mis estudiantes algunos de 18 años que van ingresando del bachillerato a las carreras de ingeniería porque a pesar de su corta edad no los traiciona su sentido común ante la pregunta de los estudiantes de si no tenemos tecnología que se tiene que hacer los mismos estudiantes señalan pues que si no tengo tecnología la desarrollo es el mejor camino es más largo pero es el mejor camino para una tecnología como es un camino largo que puede llevar décadas incluso bueno si yo quiero extraer esta tecnología en particular que puede ser la extracción de petróleo en aguas profundas es un ejemplo luego voy a dar ejemplos en otras áreas del conocimiento si tengo prisa y no la quiero desarrollar o la quiero desarrollar y mientras la desarrollo hago otras cosas pues entonces dicen mis estudiantes jóvenes de 19 años que no son del y tan por supuesto pues dicen se compra hay tecnología para extraer petróleo en aguas profundas claro que sí líderes en la venta de este tipo de tecnología noruega y corea los mismos estudiantes señalan y si no se compra se renta si es como como si yo necesito usar tecnología informática necesito una computadora o un celular pues lógicamente no me voy a esperar a desarrollar una computadora o un celular eso lo podemos pensar en una familia en una persona o incluso en un país bueno pues compramos la computadora o compramos el celular o si me conviene lo rentó lo voy a usar un periodo y luego los mis estudiantes agregan se pide prestada sí pero mientras me pueden prestar una computadora no me van a prestar tecnología para extraer petróleo en aguas y algunos estudiantes un poco en burla dicen que la tecnología también se roba el pirateo a bueno pues sí pero no me voy a robar una computadora pero no me voy a robar tecnología para extraer petróleo en aguas profundas son unos monstruos de tecnología ahí tenemos un camino el desarrollo sano para un país debería de ser el primero desarrollar la tecnología se puede explorar el segundo siempre y cuando haya acuerdos de con de transferencia de tecnología es decir uso la tecnología pero también me permites usar tus patentes me permites aprender de él por ejemplo brasil ha creado su propia tecnología para explotar petróleo en aguas profundas porque ellos si tienen petróleo en aguas profundas comenzaron con pozos de 120 124 metros de profundidad y ahora ya alcanzan los mil ochocientos ochenta y seis metros ahí están por ejemplo dos plataformas petroleras semi sumergibles brasileñas de petrobras quien hizo esta proeza en brasil un presidente de izquierda ignacio lula da silva que ante la disyuntiva de comprar tecnología del extranjero o rentarla ignacio lula da silva convoca a sus facultades de ingeniería en brasil un país más grande que méxico no el más grande de américa latina con la mayor población no el más grande de américa latina con la mayor población lula da silva e no ya ir bolsonado no el tipejo que tiene brasil como presidente en este momento ignacio lula da silva con una visión de estadista lo que hace ignacio lula da silva convoca a sus facultades de ingeniería y les dice tenemos que extraer petróleo en a profundidad y asignan una serie de contratos para que sean las universidades brasileñas y sus centros de investigación los que desarrollen su propia tecnología hoy brasil vende esta tecnología porque lo que se gasta en tecnología no es un gasto es una inversión es algo que se recupera miren es natural que quien produce tecnología si quiere la vende si no 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 se puede obligar a un país a vender la tecnología que produce hay países que no venden la tecnología que produce segundo si la venden la venden al precio y a las condiciones que se les dé la gana para eso invirtieron tanto dinero y aquí van algunos ejemplos por ejemplo los trenes de alta velocidad producidos en china primero desarrollados en europa en francia los tgb franceses bueno pues es un muy buen vehículo de transporte mucho más ecológico que andar moviendo a la gente en autobuses y aquí tocó un tema de parte de la controversia que hoy se da en méxico me salgo nada más un poquito de la diapositiva de esta controversia que se está dando en el país con respecto al tren maya me parece una polémica incluso ociosa estar discutiendo sobre si el tren maya debe de ir o no debe de ir la ecología etcétera y es un poco absurdo porque el tren es un transporte más ecológico que el que los autobuses uno uno no puede andar moviendo a mucha gente en autobuses porque necesito hidrocarburos ese es el gran problema que existe cuando uno discute con respecto al tren o con respecto a los autobuses entonces se les olvida que la mejor tecnología pues es en el caso del transporte los trenes pues son un transporte ecológico está por ejemplo toda la tecnología satelitar el funcionamiento de los celulares el funcionamiento de internet la exploración del espacio bueno pues son pocos países los que tienen esa tecnología eeuu rusia francia hoy se agrega china la india está por ejemplo el caso del uranio enriquecido que sirve para fabricar armas atómicas pero también para producir electricidad y que por ejemplo los eeuu no permiten o no transfieren su tecnología para el enriquecimiento del uranio parte de los conflictos en la guerra fría se daba precisamente porque los rusos los rusos si hacían transferencia de tecnología o de alguna manera la supervisaban sabemos que hay países del club nuclear que tienen acceso a esta tecnología y hoy lo vemos en un ejemplo muy claro la vacuna contra cobi México no tiene la posibilidad de producir vacuna contra cobi no la tiene canadá no la tiene guatemala no la tiene españa no la tiene italia y hoy vemos esta gran carrera por el desarrollo de las vacunas y se nota inmediatamente quiénes son los países que van adelante en este tipo de tecnología ahí viene la gran competencia por un lado entre empresas norteamericanas chinas rusas quien desarrolle este tipo de tecnología si quiere la vende si no no la vende así de sencillo si yo produzco celulares y quiero venderlas vender los celulares los vendo y si no los quiero y si no los quiero vender pues entonces simplemente con esa tecnología con el celular yo te digo te vendo el iphone te vendo un huawei te vendo un samsung pero te lo vendo al precio que yo quiera así de sencillo esta es una situación que el méxico actual tiene que pensar porque aquí viene gran parte de esta debilidad estructural que tenemos como país bueno y entonces regresando a la pantalla que les estaba compartiendo ok por ejemplo creo que alcanzaron a ver alcanzaron a ver que había problemas ahora con respiradores y con caretas y con mascarillas y entonces resulta ser pero parece ser que miren déjenme ver porque no estoy viendo la pantalla deje voy a cerrar un poco aquí para que se vea la pantalla porque los datos que quiero presentar pues yo no yo me caracterizo porque si los puedo contar pero quiero exhibir incluso las noticias que se dan al respecto esta pandemia de coronavirus nos ha mostrado muchas cosas al inicio si recordamos por ahí de enero febrero que todavía un debate con un diputado local del pan se sorprendió de que le dije que yo venía haciendo el rastreo de datos sobre la pandemia desde enero desde enero pues sí o sea a ver ya está perfectamente determinado que desde noviembre se empezaron a dar casos diciembre en enero ya aparecen casos en corea en china bueno entonces en ese sentido pues miren les recuerdo para que vean la debilidad estructural de un país por ejemplo la escasez global de respiradores multiplicó la piratería moderna entre países y así vemos que turquía bloqueó un cargamento de respiradores con destino españa que países europeos requisan materiales de sus propios compañeros de la unidad europea por ejemplo euronews francia 3 de abril se desata la guerra por conseguir mascarillas abril 3 de abril francia confisca un millón de mascarillas destinadas a españa durante 15 días francia requiso dos millones de mascarillas unan un millón españa un millón a italia ya pagados se denunció que eeuu es el país que roba más material médico para el coronavirus incluso los eeuu mandaron una serie de agentes a china para comprar en los aeropuertos en los aviones cargo tecnología médica que ya había sido adquirida por otros países esto nos muestra la debilidad un país que tiene sus propios respiradores sus propios cubrebocas sus propias caretas sus propias mascarillas sus propias medicinas pues no tiene por qué andar pirateando ni comprando en otros lados es un dato de hecho que por ejemplo en méxico pagamos un alto precio de la falta de tecnología vean esta fotografía de los médicos y el equipo especializado que tienen que atender son médicos que están en primera línea de atención contra la cob y aquí en la parte inferior derecha tenemos la fotografía de una sección de terapia intensiva de un hospital en donde se alcanzan a ver parte de un respirador artificial y de los equipos especiales que se atienden en terapia intensiva por ejemplo en el caso de méxico este dato que viene de la ocde nos muestra por ejemplo cuántos tomógrafos computacionales tiene el país y cuántos resonadores magnéticos alrededor de dos mil diecisiete aquí está el promedio de 35 países de la ocde en el primer caso de la tomografía computacional el promedio es 27 aparatos por cada millón de habitantes méxico en este sentido entre en la pandemia con la herencia del pan y del pri con solamente seis tomógrafos computacionales casi cinco veces menos del promedio de la hoja pero si nos comparamos con australia que no es el país líder méxico entra con diez veces menos tomógrafos computacionales a la pandemia y con japón 20 veces y luego en verde claro están los resonadores magnéticos el promedio de la hoja de son 17 por millón méxico apenas dos tres seis veces menos y si nos comparamos con los líderes por ejemplo japón otra vez vamos con 17 veces esto es debilidad estructural la dependencia tecnológica de tener que comprar resonadores magnéticos tomógrafos computacionales aparatos para hacer sonografía aparatos que usan los neumólogos en el extranjero de dónde viene esto pues viene de una falta de inversión en ciencia y tecnología este es uno de los principales indicadores viene tomado de la ocde en 2018 el primero de agosto de 2018 es donde vienen indicadores entre el año 2000 y el año 2016 estas gráficas nos muestran la inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del producto interno bruto el promedio de la ocde que es una manera de medirnos es el promedio arranca en el año 2000 con un 2.4 por ciento con pues más o menos se mantiene la inversión estable poquito que alcanza llegar al 2.5 2.6 por ahí va en caso del promedio bien a méxico méxico en el año 2000 podemos revisar el sexenio panista de vicente fox entre el año 2000 y el año 2006 el aumento fue mínimo segundo sexenio panista cuando se roban las elecciones y hacen un fraude electoral con felipe calderón del 2006 al 2012 no rebasa el punto 6 andamos del orden del punto 3 con una ligera caída de 2010 y luego viene el sexenio de peña nieto en donde jamás pasamos el punto cero hoy en esta pandemia todos los mexicanos vimos los vimos en las mañaneras los vimos en el noticiero en redes en noticieros que no ocultan lo que está haciendo el gobierno de méxico en la lucha contra la pandemia pues vimos llegar de méxico se estableció un puente aéreo para traer de china equipo médico y los eeuu le compraban a china y los franceses también y los italianos también pero veamos a china en tres sexenios china parte en el año 2000 con una inversión del 1.2 por ciento y vean el aumento constante 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 hasta que en el año 2016 alcanzan al promedio de los 15 países económicamente más poderosos de la unión europea que estaban invirtiendo en el año 2003 veces más que méxico un poco más que china el 1.8 se mantiene más o menos estable hasta 2007 y luego una ligera subida a partir de 2007 sin embargo la subida de china es mucho más rápido esto quiere decir que esta brecha del punto 6 por ciento entre europa y china los chinos la cerraron desde 2016 si continuáramos la gráfica esta gráfica iría más para arriba y ya china muy cerca de la obra sin embargo si queremos hacer las cosas mejores pues nos tendríamos que comparar con los líderes y veamos el caso de corea corea aparte en el año 2000 con un 2.4 ya invirtiendo pues prácticamente seis veces más que méxico que siempre han dado por el punto 4 y vean el enorme crecimiento de corea para llegar incluso en el año 2014 superó al líder en este indicador que es israel y luego ahí va emparejado con israel israel ya en el año 2000 por la situación geopolítica en la que se haya ha invertido siempre una gran cantidad de sus recursos en ciencia y tecnología armamento militar armamento de vigilancia y bueno estaba invirtiendo el 4.20 por ciento con ligeras subidas y bajadas se ha mantenido estable pero digamos que al año 2016 aumentado un poco y otro país relevante es finlandia que arranca con una inversión cercana al 3.3 se incrementa y después ha venido en caída desde el 2009 sí pero 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 vean la caída porque finlandia llegó casi al 4 y luego ha disminuido sin embargo finlandia está por encima de los países de la orde por encima de china por encima de Europa tres sexenios neoliberales en esta gráfica nos muestran que es una hipocresía que hoy panistas y priistas se quejen de falta de inversión en ciencia y tecnología méxico en tres sexenios neoliberales hemos estado cinco veces abajo del promedio mundial seis veces abajo del promedio de la hoja la base para la ciencia y la tecnología es la educación superior y para llegar a la educación superior que después los estudiantes hacen un posgrado una maestría un doctorado se acercan a la investigación desarrollan tecnología pues se tiene que tener antes estudiantes del bachillerato y antes del bachillerato los tenemos que tener en la secundaria y antes de la secundaria en la prima y aquí tenemos los datos de la hoja alrededor de 2010 felipe calderón sexenio la inversión por estudiante desde la primaria hasta la universidad el promedio de la ocde nueve mil trescientos dólares méxico al final tres mil dólares tres veces menos el contexto de la reforma educativa que se ve en méxico se da con este contexto de baja inversión en la educación no puede haber desarrollo científico ni tecnológico en un país si no se invierte en educación y luego quieren comparar el desarrollo de los niños mexicanos con los niños suizos son noruegos que son países que invierten cinco veces más que menos pero regresemos a la ciencia y la tecnología yo creo que muchos de los que están siguiendo esta plática pues han visto circular en las calles automóviles kia automóviles hyundai es probable que tengan en sus casas refrigeradores o lavadoras o microondas o aire acondicionado o calefacción daibu o que tengan a lo mejor pantallas planas o celulares y o productos de la samsung pero corea también es líder en la producción de plataformas para extracción de petróleo en aguas profundas daibu no solamente produce refrigeradores lavadoras y microondas también produce este tipo de plataformas que luego se las vende a transnacionales extranjeros por ejemplo a eso y es daibu hay que señalar que durante muchos años los indicadores económicos de méxico eran superiores a los indicadores económicos de corea esa era la situación de méxico estábamos encima de corea estábamos encima de china y logramos estar encima de españa algo pasó hubo un punto de quiebre en donde méxico dejó de trabajar en ciencia y tecnología y nos volvieron dependientes de la tecnología extranjera a diferencia de corea porque corea lo que hizo fue invertir en ciencia y tecnología a pesar de la gran ventaja que ya llevaban los eeuu o los países europeos y entonces corea salen de su desarrollo económico hoy es uno de los productos de los países que más invierte en ciencia y tecnología pero es el mismo caso de finlandia un país con cinco millones de habitantes cuyos recursos naturales eran el agua es como tabasco casi una tercera parte de el territorio finlandés es agua tienen muchos árboles por lo tanto desarrollaron una industria papelera hace mucho frío toman mucho boca y bueno pues tienen finlandeses y finlandes finlandia es un caso que sale con una sola tecnología que fue nokia en su momento llegó a ser el principal marca de celular del mundo y hoy un país tan pequeño como finlandia pues tiene una serie de clúster que tienen que ver con la ingeniería mecánica la electrónica la electrotecnica y las computadoras la ingeniería en asesorías en ingeniería la industria del metal y pues su manejo tan sólo para que vean el caso de la ingeniería mecánica 27.2 billones billones de euros eso hay que multiplicarlo por 10 y luego por dos para entender que se trata de 270 billones de pesos aunque puede ser que aquí se esté trabajando miles de millones 27 mil 27 mil millones de euros y bueno pues finlandia tiene su clúster de computación obicua su clúster de nanotecnología construyen este tipo de barcos los venden otro país nórdico como suecia desarrollaron los camiones escania que circulan en las carreteras mexicanas los autobuses volvo que también están llenos las centrales camioneras de méxico también podemos ver camiones volvo aviones maquinaria de construcción automóviles rodamientos industriales y hoy se habla mucho de pfizer o de astrazeneca en el contexto del desarrollo de las vacunas en contra de la comida o ericsson que después se alió a sony japonesa y se habla de sony pero que hay un elemento que también inoculó el neoliberalismo en los mexicanos una dependencia cultural ancestral que viene desde la llegada de los españoles a américa en el cual los españoles tratando a los pueblos originarios como ignorantes recordemos que incluso despotían si tenían alma los indígenas si tenían un alma a ese nivel llegaban llegaron los españoles y llegaron a destruir tecnología y conocimiento que no entendían pero además nos dejaron la idea de que los mexicanos somos buenos para nada que no podemos y eso lo hemos visto en el debate sobre la construcción de la refinería de dos bocas esta caricatura sintetiza me gusta mucho porque muestra los órganos argumentos de una derecha colonialista con un cordón umbilical pegado a los gringos derrotista pero que además evidencian que ellos no pueden y sus argumentos dicen se van a tirar millones a la basura cuando en 2018 cuando se va enrique peña nieto estábamos importando 30 mil millones de dólares al año de petrolíferos que se deberían estar produciendo en el banco eso sí es tirar dinero a la basura lo señaló el presidente andrés manuel lópez obrador el pasado primero de diciembre más o menos se prevé que para el 2024 vamos a dejar de importar gasolina entonces los 8 millones de dólares invertidos en la refinería de dos bocas y el dinero invertido en reacondicionar nuestras seis refinerías existentes no es dinero tirado a la basura es una inversión y nos dicen penex está acabado a que chistoso porque penex sí pero british petróleo no eso no exxon móvil no repsol de los españoles que ni petróleo tienen esos no construir una refinería es una estupidez pues que se los digan a los rusos a los chinos a los gringos a los hindúes que están construyendo en este momento refinería no malgasten nuestros impuestos estúpidos ya nadie construye refinería todo esto todo esto muestra una tara cultural es una chulada ver esta convocatoria que salió el lunes 3 de junio de hace más o menos un año un año y medio en donde finalmente yo veo por primera vez que un gobierno en este caso el gobierno de la 4t convoca a petroquímicos a ingenieros petroleros a geólogos a geólogos a geofísicos a ingenieros mecatrónicos a ingenieros industriales a físicos a biólogos a ecólogos a pilotos navales para aplicar y trabajar en la refinería de dos y es una tontería que todavía alguien pregunte si los mexicanos podemos construir una refinería a ver es una estupidez pues si ya construimos seis refinerías y fuimos los mexicanos nos quieren regresar al pasado antes de 1938 todas estas compañías principalmente anglosajonas eran las dueñas de la riqueza petrolera de méxico y esto tiene que ver hoy en 2020 con la ciencia y la tecnología cuando lázaro cárdenas nacionaliza el petróleo todas estas compañías norteamericanas inglesas holandesas le dicen a méxico mira me voy a llevar a tus a mis ingenieros aquí están ingenieros petroleros en méxico vean los todos de ojos azules los seis que aparecen aquí 24 son 7 todos tienen ojos azules todos ingenieros que extraen el petróleo el chantaje de estas compañías es tecnológico le dicen al gobierno de méxico mugres indígenas patarrajadas panzones comedores de tlacoyos no van a poder sacar petróleo porque nos hemos encargado de que los mexicanos sean chalanes y entonces los mexicanos van a ser mecánicos de mantenimiento van a atender las bombas para la venta de gasolina se van a ir por los chescos los van a ir a mandar por los tacos al vapor es decir van por los malvados y aquí es donde viene un punto de quiebre que tendríamos que recuperar afortunadamente tuvimos un presidente estadista como el que tenemos hoy lázaro cárdenas en la cual de manera improvisada se le señala a la escuela superior de ingeniería y arquitectura la es ya del instituto politécnico nacional que abran la carrera de ingeniería química petrolera y además recuerdo que el instituto politécnico nacional nace gracias a lázaro cárdenas con el lema la técnica al servicio de la patria hoy se habla más de tecnología hoy está le sigue escuela superior de ingeniería química y e industrias extractivas del politécnico y los mexicanos sacamos adelante la industria petrolera sin necesidad de los extranjeros se pudo nuestros ancestros pudieron hacia dónde tiene que ir méxico pues es evidente que tiene que ir a las ingenieras alergias alternativas hoy que se discute mucho sobre eso yo quisiera preguntarles a panistas y pristas que nos den la lista cuando estuvieron en el poder en los últimos 18 años pero podríamos agregar a sevilla 24 años o a salinas de bortari 30 años oa miguel de la matriz 36 años hoy con una hipocresía hacen un escándalo por las energías alternativas yo quisiera que panistas y pristas nos dijeran cuántas carreras abrieron para el desarrollo de energía solar energía eólica energía mareo motriz o biomasa en méxico cuántas abrieron en sistemas que dependen directamente del gobierno federal como el instituto politécnico nacional o como el sistema de tecnológicos en el país no meto a las universidades autónomas yo trabajo ahí porque gracias a la autonomía hay más posibilidades de hacer pero me refiero a estas instituciones de educación superior que dependieron directamente de gobiernos panistas y pristas ni modo aunque se enojen no sean hipócritas panistas y pristas ustedes nunca les interesaron las energías alternativas ustedes lo que hicieron fue dar contratos a las transnacionales extranjeras para el uso de hidrocarburos a las mineras canadienses para que debieran a devastar el ambiente por ejemplo en guerrero y a compañías extranjeras como las españolas que vinieran a poner parques eólicos por ejemplo en el ismo de tehuantepec los hidrocarburos se van a acabar esto es claro es una riqueza que todavía méxico puede aprovechar para financiar las energías alternativas pero no comprarlas del extranjero no que vengan peor tantito los extranjeros a poner su tecnología y se lleven la riqueza no este es una inversión y se debería de invertir en el desarrollo de energías alternativas propias no nada más comprar del extranjero este país antes no era país era esta región era el centro de méxico pero nosotros pues somos los inventores del del maíz aquí se desarrolló uno de los tres alimentos centrales los otros son el arroz y el trigo pero somos una cultura del maíz desarrollada aquí en méxico las chinampas una maravilla tecnológica desarrollada por los habitantes del valle de méxico que todavía sigue dando buenos resultados en el cual no había necesidad de regar porque el agua se toma de abajo las famosas chinampas xochimilco los estúpidos españoles que llegaron a méxico y que nunca entendieron la ingeniería hidráulica desarrollada por los aztecas en el valle de méxico y tampoco nunca entendieron las chinampas y llegaron a desecar un sistema hidráulico de vanguardia en el mundo no cualquiera construye una ciudad con pirámides como el templo mayor en una zona sísmica y además en un valle donde el agua no tiene salida salida y además en tierras altas pero eso lo hicieron los mexicanos méxico sí tiene una tradición tecnológica que desgraciadamente fue detenida por la bruta llegada de los españoles yo quisiera ver cuántas culturas logran construir una pirámide como la de chichén itzá en el cual en invierno se ve como el sol va formando una serpiente eso implica que nosotros tuvimos de los mejores astrónomos del mundo los mayas de los mejores matemáticos del mundo el problema fue que los españoles llegaron y destruyeron los códices porque decían que eran cosas del diablo nunca entendieron ni la matemática maya ni la tecnología maya ni la astronomía y entonces destruyeron y cercenaron un desarrollo tecnológico propio en estas tierras debemos recordar que la televisión a color la inventó un mexicanos que había estudiado ingeniería en el instituto politécnico nacional guillermo gonzález camarena pero que también la metralleta la primera arma semiautomática de metralleta fue inventada por un mexicano bueno méxico que tenemos que hacer invertir en nuestros jóvenes se puede sí sí se puede miren por ejemplo vean aquí a mexicanos ganadores del premio príncipe de asturias ricardo miledi y pablo rudomin o por ejemplo el doctor raúl rojas gonzález que fue nombrado el mejor profesor de alemania en 2015 catedrático universitario que viene del área de matemáticas del politécnico nacional y bueno mi experiencia en facultades de ingeniería aquí les voy a presentar un breve carrusel de ex estudiantes míos por ejemplo andrea fernández egresada del tecnológico de querétaro que hoy trabaja en el jet engineering en alemania y que le quitó un lugar de trabajo a un ingeniero alemán en alemania que son palabras mayores o mi ex alumno son puros de querétaro en puros de querétaro fausto agis egresado también de querétaro hoy profesor en la universidad técnica de eindhoven en holanda en el departamento de ingeniería eléctrica en la sección de comunicaciones electro ópticas o nuestros estudiantes de la universidad autónoma de querétaro que en dos mil dieciséis ganaron tres primeros lugares en robots aquí está mi compañero luis morales profesor de la universidad autónoma de querétaro facultad de ingeniería en san juan del río jóvenes mexicanos que ganan medallas de oro en matemáticas otro de nuestros ex alumnos de la universidad autónoma de querétaro hoy coordinador del centro interamericano de recursos del agua que era ya profesor de hidrología en la universidad de la val en que dec o otro de nuestros estudiantes aquí en querétaro que hoy es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2 que trabaja en el ina oe instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica en puebla que hizo también su doctorado en bélgica o otra de nuestras estudiantes que hizo su doctorado en ingeniería electrónica y sistemas digitales en logboro experta en imagenología médica otro de nuestros estudiantes que trabaja para ibm microsoft en seattle o otra de nuestros estudiantes que trabaja en el instituto de mineralogía física de los materiales y cosmoquímica cosmoquímica en país esto abre otro problema esto que acabo de mostrar y qué problema abre la fuga de cerebros parte de que méxico no tenga el desarrollo tecnológico y científico es la sangría de jóvenes como estos que les acabo de mostrar todos vienen de escuelas públicas y estos son nada más de querétaro y nada más son algunos de la autónoma de querétaro y del tecnológico pero yo tengo muchos ex alumnos de querétaro que están en inglaterra que están en suecia que están en los estados unidos que son jefes que son ingenieros que son científicos que son profesores universitarios no es más muchos de los profesores también hemos sido profesores en países desarrollados unos nos regresamos pero otros se quedan ahí fíjense el gran negocio el gran negocio de los gringos a nosotros nos cuesta aproximadamente 700 mil pesos llevar a un niñito una niñita desde la primaria hasta una licenciatura 700 mil en muchas ocasiones méxico les paga una maestría y después llegan los gringos y les ofrecen una beca para el doctor oa veces para un post doctor imagínense yo he tenido jóvenes recuerdo uno jorge 18 años de edad termina entra el tecnológico termina su carrera los 22 años de edad está en un semestre como este los semestres terminan en diciembre bueno jorge ya tenía un contrato en la mano microsoft sueldo inicial 80 mil pesos mensuales jorge todavía ni terminaba su carrera iba en el último semestre y recuerdo que jorge dijo denme chance a terminar mi carrera hoy él está en los estados unidos pero vean el gran negocio de los gringos nosotros les pagamos el kinder campanita la primaria morelos la secundaria federal el cobac el bachillerato la universidad se los preparamos y se los preparamos bien porque aquí se destruye otro mito que la escuela pública mexicana no forma bien no no es cierto formamos muy bien a los jóvenes mexicanos los formamos también que entran a los posgrados en europa en eeuu en china en japón entran a los posgrados los terminan se gradúan y se quedan el gran negocio el mejor negocio de los estados unidos es importar gente preparada a la cual otro país les pagó su educación el mejor negocio de los gringos se van jóvenes mexicanos y jóvenes mexicanas de 22 años de edad de 24 de 25 de 28 todavía no han construido una vida no han comprado una casa todavía no adquieren quizás un automóvil todavía no tienen una raíz tan fuerte más allá de su familia si acaso tienen un novio una novia pero no se han casado no tienen hijos están más dispuestos a emigrar y es más probable que por la edad que tengan se queden allá allá se casan allá se quedan y no regresa esta es una realidad de la ciencia y la tecnología mexicana nosotros hemos estado subsidiando a los estados unidos les hemos preparado gente hay un hay un dato muy interesante que poca gente maneja o conoce en el año 2000 hace 20 años ya la mayor parte de los científicos que trabajaban en estados unidos no habían nacido en estados unidos porque los gringos no nada más se piratean ingenieros y científicos los mexicanos no se llevan todos se llevan españoles italianos alemanes coreanos chinos japoneses todos se piratean los gringos ahora yo no juzgo a los gringos es un gran negociazo eso que hacen ellos las universidades norteamericanas son muy caras y los que nos ven de los eeuu lo pueden saber en eeuu terminas una carrera con una deuda de 100 mil dólares 2 millones de pesos y tardas años en pagar ahorita voy a dar datos de ese tipo entonces ese es un problema que tenemos en méxico y como y como la plática es que necesitamos en méxico cuidar a nuestros jóvenes proteger a nuestros científicos ofrecerles trabajo en méxico este joven que se fue por 80 mil pesos a los eeuu se hubiera quedado en méxico por la mitad por 40 mil pesos porque los que hemos emigrado y hemos trabajado en países fríos los que nos siguen de eeuu chicago por ejemplo canadá no es que a uno se le antoje irse para allá en enero febrero además de que uno gasta más es decir los jóvenes mexicanos no no requieren 80 mil pesos para quedarse se quedan por menos porque además pues acá están sus afectos acá está su familia y los mexicanos pues somos muy dados nos gusta estar con nuestra familia y nos gusta recordar nuestra niñez y estar con nuestros abuelos y estar con nuestros padres somos más pegados a la familia que en otras culturas bueno el futuro de méxico miren más o menos dentro de 30 años nuestra población va a llegar a los 150 millones ahorita andamos por aquí en el 2020 sobre 127 millones de habitantes bueno esta es la estructura de edad del del conacyt que también tiene que ver con la pirámide poblacional pero aquí viene lo interesante en los próximos 30 años estamos obligados a construir más de 100 mil viviendas diarias crear más de 3000 empleos diarios lo que implica un millón al año triplicar la producción de alimentos triplicar la generación de energía eléctrica triplicar la conectividad en comunicaciones y dotar de agua potable salubridad salud educación a 30 millones de nuevos mexicanos y a los que hoy no tienen acceso 60 millones es decir para 90 millones se requiere todo es y esto implica desarrollo tecnológico es es como ahorita la refinería de dos bolas se está construyendo en méxico hay compañías extranjeras es cierto pero también hay compañías mexicanas y quienes están trabajando fundamentalmente son mexicanos cuando cuando se refina petróleo mexicano en texas nosotros estamos creando fuentes de empleo en texas hay bien otro subsidio a los norteamericanos pero construir una refinería en méxico es generar empleos en méxico es generar trabajo para pequeñas medianas y grandes empresas en méxico ahí está ica por ejemplo retomando un poco de aliento en la construcción de la refinería de dos bocas y es apostarle al desarrollo nacional en cambio los neoliberales se fueron todo al modelo norteamericano y cuál es el modelo norteamericano la privatización a ellos les funciona por el contexto en el que están pero en un país con 60 millones de pobres pues los neoliberales siempre nos bailaron el cuento que la educación privada era mejor que la educación no puede haber ciencia y tecnología en este país con este abandono brutal de los estudios la fuente es la secretaria de educación pública todavía en el periodo neoliberal termina en 2013 2014 de cada 100 niños que ingresan a la primaria solamente 35 egresan del bachillerato en los países europeos de cada 100 niños que ingresan a la primaria 100 100 terminan el bachillerato por lo tanto candidatos para el ingreso a la licenciatura méxico nada más tiene 35 ellos tienen 100 por lo tanto el camino que sigue que después sería una maestría o un posgrado pues tienen más no se puede crear una conciencia un trabajo una masa crítica para la ciencia y la tecnología cuando tenemos nuestras escuelas como estas que aparecen aquí ni muros tienen en la parte inferior izquierda techos de lámina ni siquiera mobiliario adecuado pisos de tierra en el contexto de la reforma educativa la sep mandó hace mandó a ineji hacer una encuesta sobre las 270 mil planteles de las escuelas públicas en él y vean qué tristeza 2 mil 200 escuelas hechas de materiales ligeros y precarios 14 mil sin pizarrón en todas las aulas hoy en el contexto de una agresiva pandemia 18 mil sin energía eléctrica 20 mil sin baño 36 mil sin agua en la red pública 45 mil sin áreas deportivas o creativas para los niños y los jóvenes 80 mil sin drenaje 83 mil sin salidas de emergencia 96 mil sin rampas para discapacitados 123 mil sin conexión a internet y prácticamente la mitad pues la mitad sin sin teléfono y la mitad sin acceso a internet pues es una vacilada pensar que se puede hacer desarrollo tecnológico vean estas pobres niñas en escuelas sin drenaje sujetas además a infecciones esta nota que yo he conservado mostraba que la mitad de las alumnas y la mitad de las maestras de esta escuela estaban ya enfermas por trabajar en un ambiente insalubre y todavía decían cuídense miren no aunque no haya agua encharcada y obligó a los niños este es el estado de méxico que siempre ha sido gobernado por el pri y en comparación les muestro la infraestructura de una mugrosa escuela pública finlandés mugrosa escuela pública finlandés ahí están sus aulas en la parte superior izquierda los comedores para los niños para que los niños como consuman sus alimentos en la escuela su biblioteca y otra cosa muy interesante laboratorios de alta tecnología laboratorios de alta tecnología a la cual tienen cristales para que los niños vayan teniendo acceso a la mecatrónica a la nanotecnología los finlandeses tienen el mejor el mejor programa de ciencia y tecnología de la escuela primaria en el mundo estas escuinclitas y estos escuinclitos estudian matemáticas física biología y química desde la primaria y tienen acceso tienen acceso a estos laboratorios de alta tecnología como estas charlas son informales son humanas pues les cuento una anécdota muy interesante yo trabajando en italia con italianos veíamos un documental ese documental era un documental sobre finlander muy sencillo lo podríamos hacer en méxico ese documental simplemente quienes hicieron el documental fueron a escuelas primarias finlandesas y les preguntaron a las niñas y a los niños que que querían ser de grande escuelas primarias de primaria bueno las respuestas de los niños para los entrevistadores eran normales para los italianos estaban apanicados porque estas niñas y estos niños contestaban de este tipo voy a hacer un doctorado para investigar el adn a caray yo quiero especializarme en computación ubicua y tu niña no yo voy a hacer doctora en nanotecnología y tu niño yo voy a hacer un doctorado en mecatrónica las respuestas para los niños finlandeses eran normales eran niños que desde la primaria ni siquiera terminada tenían ya plenamente identificadas las tecnologías del futuro hablaban de energías alternativas eólica mario motriz bio masa desde la primaria esto tendríamos que empujar en méxico hagamos ese documental y vamos a preguntar afuera de las escuelas primarias de méxico que quieren ser de grandes nuestras niñas y nuestros niños van a decir futbolistas artistas muchos van a decir narcos y es verdad es verdad aquí en querétaro una amiga invitó a otra amiga que tenía un hijo chiquitito de 10 años de edad que venían de camaulipas y mi amiga le preguntó al niño oye que quiere ser de grande y el niño le dijo narco quiero traer una camioneta lobo con este vidrios polarizados y quiero traer una cadena de oro y una pulsera de oro mi amiga que es psicóloga le dice oye pero pero te pueden matar y la cara del niño pues fue la de un niño que no entiende ni siquiera que es la muerte no eso tenemos que apostar los países que están desarrollando ciencia y tecnología como corea como china como finlandia educan a sus no sé no se esperan no se esperan hasta los doctorados no para nada no se esperan a las maestrías ellos están formando ya en ciencia y tecnología desde que están chiquitines y chiquitín pero además la respuesta de los niños finlandeses muestra otra cosa estos niños a diferencia de la sociedad salvaje norteamericana en los eeuu o de los privatizadores en américa latina estos niños no no tenían preocupación si se podían quedar huérfanos o no ellos saben perfectamente que están en un país donde la educación es gratuita desde el kinder hasta el postdoctoral es decir yo me puedo quedar huérfano y de todas maneras sé que el estado me va a dar alimentos me va a dar beca me va a poder terminar una cara hay que copiar de países de otros países lo bueno no podemos copiar de los eeuu el alto consumo de droga o la compra masiva de armas no eso no pero si podemos copiar de otros países las medidas que están haciendo para tener una sociedad mejor y el pánico de los italianos se derivaba de que se estaban dando cuenta e incluso empezaba a ver fuga de cerebros yo me dediqué durante algunos años a capacitar docentes de bachillerato en italia y me presentaban las maestras mira estos jóvenes se van a finlandia que quien conoce el finlandés es un idioma espantoso difícil de aprender bueno pues estos muchachitos de bachillerato 17 años ya tenían planeado en su vida que querían hacer un año de intercambio con finlandia que querían irse a finlandia a pesar del frío a pesar de dejar su casa ellos querían ir a fin se estaba convirtiendo en un polo atractor para la juventud y bueno andrés manuel lópez obrador se ha comprometido a que también en el país vamos a tener internet gratuito en todo el país vean esta nota es de 2009 es de hace 11 años desde hace 11 años finlandia fue el primer país en el mundo primer país en el mundo que declaró el derecho a internet de banda ancha como un derecho legal hace 11 años 11 años 100 megabytes por segundo para 2015 un beneficio público eso lo deberíamos de copiar y lo que no deberemos de copiar porque es lo peor para nuestro desarrollo científico y tecnológico es hacerle caso a la op de de privatizar la educación media y media superior porque en una escuela privada según hsbc 2015 pues cuesta 2 millones se requerirían papás con ingresos mensuales de 30 mil pesos y de los cuales destinarán 6 mil pesos mensuales de salario para pagar la colegiatura por niño desde los tres años de edad como sucede en los eeuu esto ya lo intentaron los neoliberales y hay que recordárselos en el proceso electoral de dos mil veintiuno porque fue en el sexenio de felipe calderón cuando se inventaron los sofoles y muy diferente del gobierno de la 4t que da becas para los estudiantes no pan y pri querían que los estudiantes pagaran por su educación superior mediante sofoles que significa adquirir una deuda para cursar sus estudios en universidades privadas y públicas y como todas las deudas se tienen que pagar ese es el modelo norteamericano esta es parte de un artículo que se publicó hace 11 años no más 12 años 2008 en la universidad de santiago de compostela escandalizados de los altos costos de las universidades norteamericanas dos millones de deuda barack obama se graduó y tuvo que pagar su deuda después de que tenía 50 años de edad por cuatro cuatro años de licenciatura yo fui líder del sindicato de académicos de la universidad autónoma de querétaro y en esta situación formamos parte de una organización trinacional la focal coalition o contingent academic labor estados unidos canadá y méxico estuve en la universidad de nueva york y profesores norteamericanos la universidad de nueva york está en manhattan profesores norteamericanos nos decían que el 80 por ciento de sus estudiantes de posgrado no son norteamericanos terminan tan endeudados de la licenciatura los gringos que ya no tienen dinero para pagarse un poco ese 20 por ciento de los que si se pagan el posgrado pues son ricos y que todavía quien quiera ver en su mayor crudeza lo que es un sistema universitario privatizado les recomiendo mucho que vean este documental no es ficción es un documental se llama ivory tower en donde muestran como la deuda la deuda por estudios universitarios en los eeuu ha alcanzado 1.2 trillones de dólares claro en medidas norteamericanas no serían trillones serían billones de de dólares bueno voy terminando miren prácticamente no hay investigación en las universidades privadas yo lo pongo entre comitas la base del desarrollo científico y tecnológico es la investigación es resolver un problema nuevo eso es hacer la investigación en esencia hay un problema con las algas hay un problema de contaminación hay un problema de una pandemia bueno pues tengo que abordar ese producto en méxico tenemos un problema heredado del neoliberalismo muy fuerte el 90 por ciento de las universidades privadas en méxico son patitos cualquier hijo de vecina renta una casa le pone una lona y dice universidad fulanita de tal campus tal bien aquí va una comparación por ejemplo entre el sistema privado y el sistema público en querétaro pero es igual en todo el país lo que ven en verde son los miembros del sistema nacional de investigadores de mi universidad no y ni siquiera de mi universidad de de la facultad de ingeniería donde yo trabajo facultad sólo la facultad de ingeniería somos 13 facultades bueno pues la facultad de ingeniería solita comparada contra todo el tecnológico de monterrey de querétaro vean 69 investigadores nacionales contra 8 es decir sólo una facultad de la universidad autónoma de querétaro tiene ocho veces más investigadores que todo el tecnológico de monterrey porque si comparamos con mi universidad vean doscientos treinta y cinco contra ocho y es más si comparamos a mi universidad contra la joya de la corona del tec de monterrey que es el tec de monterrey en monterrey mi universidad chiquita de un estado pequeñito con dos millones de habitantes tienen muchos más investigadores que el tecnológico de monterrey en monterrey porque porque las universidades privadas no hacen investigación en general hay algunos sectores que pueden ser pero en general no hacen investigación no generan tecnología se dedican a repetir el conocimiento que no tenemos inversión en educación superior ha sido muy chafa en los últimos años no tenemos cobertura no tenemos médicos nuestros jóvenes se van al narco las universidades patitos son un fraude social también un fraude estándar abren cierran no tienen el revoe bien este es el clúster aeronáutico en querétaro les mostré a los ingenieros hueritos aquí están vean las primeras dos filas puros extranjeros hueritos y de la tercera fila para atrás los chairos la plebe en querétaro y luego todavía este señor vicente fox con este ex gobernador panista vienen a presumir que compañías extranjeras se instalan en méxico y dicen que estamos a la vanguardia de la industria aeroespacial cuando no tenemos en querétaro ninguna industria aeroespacial sino simplemente maquiladoras extranjeros bueno vale la pena cerrar esta plática con ver una luz al final del túnel cuál es esa luz al final del túnel que el gobierno de la 4t siga impulsando lo que ahorita ya nos demostró que es capaz y que es mover nuestro sector científico y tecnológico a finalmente atender cosas que nos importan a los mexicanos no a los extranjeros un ejemplo virtuoso de lo que debe ser el desarrollo tecnológico es la manera en que el gobierno federal ha afrontado la pandemia con el hecho de adquirir ventiladores en vez de adquirir ventiladores en el extranjero desarrollar los pocos y bueno creo que hubo un problema técnico ahorita regresamos no está bien no así es se escucha perfecto maestro ok es que yo no estoy viendo la imagen pero bueno les quería comentar el hecho de que méxico le haya apostado a diseñar los propios ventiladores mecánicos es decir no comprarlos del exterior sino diseñados en este sentido por medio de conas y por medio de una sinergia entre la academia la industria y el gobierno se articularon dos proyectos a toda velocidad para que para generar ventiladores propios que cumplan con todos los requisitos seguridad biomédica rigor científico calidad tecnológica e ingeniería avanzada crear este tipo de ventiladores no es fácil no es inmediato no se logran de la noche a la mañana porque primero viene la parte del diseño es igual que las vacunas primero viene el diseño se construyen prototipos con especificaciones internacionales se hacen pruebas en pulmones artificiales pruebas en sistemas vivos tiene que generarse un certificado de planta se tienen que construir manuales y planos se tiene que resolver el problema de la transferencia tecnológica fabricar un primer lote tener una cadena de montaje hacer pruebas preclínicas llegar a un escalamiento industrial para producir un número suficiente instalarlos capacitar al personal y después hacer técnico es hacer tecno vigilar bueno pues el gobierno de méxico creó el ventilador eje capital 4t construido por con asipis y desi que es centro de desarrollo en ingeniería con un ahorro del 70 por ciento 500 ventiladores eje capital 4 y el otro que se llama getzi que es otomi que es con un ahorro del 60 por en donde además de conocimiento en donde además de con asipis y desi participó una empresa privada que se llama d de tec y que también el primer lote consta de 500 unidades gran ventaja pues que para diseñar estos mil construir estos mil ventiladores se gastaron 260 260 millones de pesos quiere decir que cada ventilador costó 260 mil pesos bueno en el mercado cuestan un millón este desarrollo tecnológico se logró en cinco meses cuando normalmente tarda entre tres y cinco años ya si comenzó primero en enero de 2020 el prototipo y el escalaje industrial en julio y eje capital comenzó en marzo esto es esto es un desarrollo tecnológico al que méxico le tendría que apostar desarrollo tecnológico propio bueno pues yo con esto cierro para dar espacio a algunas preguntas yo tengo problema con mi google chrome creo que me voy a tener que salir este ya por lo que me comentaron si se escuchó todavía lo que dije entonces si quieren yo aquí cierro toño y mientras están las preguntas yo reinicio mi navegador muy bien entonces vamos pues con la participación de los compañeros del chat mientras este arregla ángel su problema y este adelante luis martín como no toño muchas gracias muy buenas tardes a ti a todos los amigos y compañeros del chat y desde luego un saludo al al maestro ángel valderas tenemos amigos conectados desde guanajuato nueva york hermosillo zapopan parral puebla reino unido tijuana ciudad nezahualcóyotl y lerma y de las alcaldías coyoacán benito juárez e istapalapa principalmente agradecemos a marino vallejo y ángel sol sus super chats este por supuesto ha habido mucha participación este y desde luego muchos comentarios aunque relativamente pocas preguntas voy a tratar de hacer una síntesis de de todas ellas alfonso martínez pregunta cómo se puede desarrollar científica y tecnológicamente una ciudad para empezar un crecimiento exponencial sostenido saludos ingeniero ángel valderas desde guanajuato rodolfo miranda pregunta si ha considerado el doctor postularse a la gubernatura este santiago r hace referencia a que la ciencia y tecnología debe estar enfocada a minimizar el costo ambiental de las mismas y el reciclaje reciclaje la sustentabilidad desechar las tecnologías con obsolescencia programada no podemos hacer licuadoras impresoras medicamentos equipo médico tecnología agrícola etcétera y de menciona que china compra tecnología pero pide que se le dé un poco de esa tecnología para hacer sus desarrollos por ejemplo el tren de levitación se compró en alemania a cambio de que le cedieran una parte dice las armadoras europeas producen en china a cambio de que una parte de esa tecnología la explote el gobierno y las empresas chinas pregunta santiago r qué opinan de que el fondo de cultura económica venda libros técnicos de matemáticas medicina ingeniería biología de la unam del poli libros rusos chilenos o españoles el estudiante depende del libro en pdf pirateado de las copias de la biblioteca porque no pueden pagar libros técnicos son caros y muchos en inglés es cierto santiago r se nota que conoces la realidad de de esa este de esas publicaciones azteca lunar menciona que lo que los que se dicen empresarios en méxico de en realidad son mercachifles y traficantes de influencias muy pocas empresas tecnológicas y sin apoyo asfixian allí y tienen aguajaca eres aerospace fabricante de del avión pegasus o al empresario que fabrica el auto deportivo mastreta y mencionaba azteca lunar que al ingeniero camarena que vendió su patente de televisión a color de eeuu parece que esto no es correcto es juan polainas pregunta es cierto que méxico tiene 20 satélites en el espacio por eso es que somos un país tan avanzado román rodríguez y magda vanessa ingeniero cuántos años tiene méxico para seguir en la industria petrolera y respecto a esto sería bueno invertir tiempo para el desarrollo de esa tecnología sobre todo aguas profundas o sería mejor tecnología renovable federico kurech bosky estimado doctor méxico tenía ese tipo de industrias que usted menciona usted sabe por qué se desmanteló jaime gonzález con muchos más ingresos petroleros no subió la inversión en ciencia y tecnología de 2000 a dos mil dieciocho pero además mucha la destinaban para beneficio de empresas privadas por ejemplo los fideicomisos paceful warrior construir la refinería es importante pero también es importante nacionalizar el litio y empezar a planear la transición de energías limpias y por qué no producir nuestros autos eléctricos toño así firma los anteriores gobiernos no hicieron nada para desarrollar tecnología nacional en energías renovables pero esto no ha cambiado o sí y es más ya no existe promoción alguna ni a través de cf miguel mendoza dice acuérdense que los mexicanos mejoraron el volkswagen alemán y melda amigo dice hace mucho que estudié perdón que escuché que estudiantes del politécnico ganaron el primer lugar a estudiantes de harvard en robótica rodolfo miranda nos comparte que trabajó tres años y medio en el instituto mexicano del petróleo excelente época para desarrollar tecnología de servicio después llegó carlos salinas de gortari y a vender todo fui testigo del inicio del desmantelamiento de pemex el amargo recuerdo cuando empezaron en pemex con aquello de hacer los trabajos por administración y sustituyeron un montón de departamentos y se fue también un montón de personal del instituto mexicano del petróleo excelentes ingenieros y técnicos con gran experiencia impartiendo curso cursos ahí ángel sol ingeniero ángel valderas puga un problema que las instituciones mexicanas y cada uno conste contribuimos sin embargo los otros países no invierten nada y ellos son los ganones esperemos ahora cambie el lupita solorio disculpen mi insistencia pero pfizer tiene una larga historia de demandas y multas millonarias por daños con sus vacunas y medicinas y por qué nadie cuestiona nada vean las declaraciones del foro económico mundial claus schwab que declara que el hombre se tiene que aficionar transhumanismo transhumanismo no es pandemia es plandemia los protocolos de la OMS están mal renato robles nos recuerda que a dar a pérez veracruzana es considerada por force como una de las mujeres más poderosas de méxico por tener un coeficiente intelectual más alto que einstein con 163 puntos hay que apoyarla antes que eeuu ya la visitaron dice ángel sol también nos comparte en un área donde trabajo llegan belgas suecos y con un trabajo en específico ganan muy bien el trabajo es multifactorial y los sueldos menores que ellos hay mucho talento ingeniero balderas rodolfo miranda solar y eólica carecen de soluciones prácticas y económicas para almacenar energía por eso son intermitentes dice santiago r cuánto gana un profesor en finlandia de educación media superior francisco vázquez solís quisiera hacerle una pregunta al señor ángel balderas es mejor que en las escuelas primarias se apueste a la ciencia y tecnología o a historia nacional gracias por la respuesta una persona que firma como no mames güey no me explico por qué muchos mexicanos que salen estudiar al extranjero sean del país que sean se les ocurre de la mala puntada de presumir a ese país menospreciando a su propio país qué poca lupita solorio yo trabajé también en el tec de tijuana y muchos de la mafia de la academia se van todo el año becados y duran ahí años y sólo vienen cada año a cobrar su beca de desempeño docente jamás dan clases ruxi mendieta la maestra comenta maestro ángel no estoy de acuerdo en la generalización que haces de los deseos de la niñez mexicana e italiana el deporte es lo más sano que hay ojalá se siga cultivando esa actividad abrazos este por acá la misma maestra roxy mendieta al parecer dice ingeniero valderas un grupo de científicos mexicanos resolvieron el acelerador de drones que está entre francia y suiza egresados de escuelas públicas gracias hasta el momento es lo que tengo bueno irán adelante interesante yo creo que este es el nivel que tendríamos que estar discutiendo en méxico porque efectivamente cada quien ve un pedacito ahorita de lo que yo he estado escuchando muchos estamos completando nuestras experiencias propias lo que hemos vivido los que nos ha tocado estar fuera los que nos ha tocado por estar tocar con mano uno de los aspectos que podemos ver entonces me parece muy bien que incluso más que preguntas haya comentarios haya información a mí este chat me sirve mucho precisamente porque nos permite tener una idea colectiva 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 de lo que puede suceder o lo mejor que podemos pensar para este país son muchísimas cosas porque la ciencia y la tecnología es un mundo es algo que desgraciadamente a veces en méxico no se ha desarrollado tanto no se ha desarrollado tanto y a veces pensamos más en otras cosas no lógicamente las generalizaciones hay que pensarlas con pinzas no pero quiero compartir espero que no me eche otra vez afuera el stream yard porque alguien preguntó bueno y cuánto les pagan a los profesores de de bachillerato eso es una pregunta relevante porque efectivamente méxico tiene un problema y miren les comparto los salarios de los profesores de kinder cuando el euro estaba 17 pesos los datos vienen de la op de es el reporte de la red eurídice de 2013 y para que se den una idea una maestra de kinder en francia tiene un sueldo mínimo de 33 mil pesos y puede llegar a llegar a ganar 63 mil después de 20 años de trabajo este pasaje es gradual es un escalafón pero arrancan con 37 mil las suecas por ejemplo arrancan con 40 mil aunque después pueden llegar a 51 mil kinder la primaria en la primaria los profesores mejor pagados son en alemania empiezan ganando 57 mil pesos pueden llegar a ganar hasta 75 mil es decir van en un rango españa francia inglaterra sucia finlandia de 56 mil a 75 mil pesos en la secundaria van de 57 mil a 84 mil pesos mensuales y finalmente en el bachillerato que es la pregunta que me hicieron van del 60 mil de 60 mil a 95 mil pesos ya ni hablemos de los sueldos de los profesores universitarios los austriacos andan ganando 120 mil pesos mensuales y repito la ciencia y la tecnología se apoya en la educación superior pero viene toda la cadenita porque para acceder a la educación superior tengo que haber terminado el bachillerato y para terminar el bachillerato tengo que haber terminado la primaria y la secundaria y la primaria y el kinder toda la cadenita va todo ligado porque por ahí me pregunta alguien es curiosidad me preguntan acerca del nivel de la universidad michoacana de san nicolás hidalgo pues yo he trabajado con investigadores de ahí yo soy miembro de amyutem que es la asociación mexicana de investigadores en el uso de tecnología en la educación matemática y tengo muy buenos compañeros de muy buen nivel en la michoacana de san nicolás hidalgo de hecho yo en mi experiencia de trabajo pues a lo largo de varias partes del mundo porque es europa canadá eeuu australia en los congresos internacionales yo nunca encontré profesores de universidades privadas exponiendo trabajos nunca en mi área en mi área que es el uso de tecnología informática en la educación matemática ahí llegaba pura gente del poli pura gente de la unam y algunos que venimos de universidades públicas me refiero a estar en sudáfrica en inglaterra en canadá en eeuu que son congresos con trabajos arbitrales si hay que apostarle al litio si hay que apostar en las energías alternativas si está trabajando cfe en energías alternativas pero hay que tomar en cuenta que son apenas dos años del gobierno de la 4t dejaron desmantelado el sector energético no nada más los hidrocarburos sino también dejaron desmantelado el sector eléctrico dejaron muchos contratos leoninos yo quiero contribuir a que la gente tenga muy claro que cuando hablamos de petróleo no piensen por favor no piensen solamente en los automóviles eléctricos es un error aunque tengamos automóviles eléctricos recuerden esta diapositiva el petróleo son fertilizantes oxigenantes refrigerantes resinas emulsificantes envases fibra acrílica hules sintéticos solventes poliéster explosivos bolsas empaques anticongelantes tubería pintura los mexicanos no podemos pensar nada más en gasolina y en dice también la turbosina para helicópteros y aviones pero está la industria petroquímica miren aunque se llegara que no lo veo en el plazo inmediato a sustituir todo el parque vehicular con automóviles eléctricos aún así el petróleo lo vamos a seguir utilizando para la industria petroquímica es decir el horizonte de esta riqueza todavía nos va a dar para algunas décadas ya no vamos a exportar no importa pero lo podemos procesar en méxico a mucha gente se le olvida el plástico el estuche de lentes mis lentes los bolígrafos este mouse este teclado mi celular la batería petróleo todo lo que les acabo de mostrar el petróleo si trajeron los tenis que no traigo se los mostraría pero también es petróleo eso hay que recordarlo porque los neoliberales manejaron una narrativa en el cual asociaban el petróleo solamente a los vehículos solamente aquí acuérdense que incluso en la campaña presidencial de 2018 un señor que se llama ricky riquín canajín que se pirateó una presentación una presentación de alguien y luego simplemente la tradujo y la vendía como propia como si fuera un vendedor nos quiso meter en esa narrativa pero no miren es muy importante que la gente también recuerde esto para que ocupamos la energía solamente para el transporte es menos de la tercera parte la industria las fábricas requieren energía y al mismo nivel que el transporte la residencial en nuestras casas en las oficinas públicas un uso no energético el 8.9 por ciento es decir solamente ocupamos la energía para menos de la tercera parte de la energía necesitamos energía eléctrica necesitamos energía para que se muevan todos nuestros aparatos el internet bueno la combustión el gas la preparación de alimentos pero sobre todo necesitamos energía para que funcionen las fábricas para la producción de objetos que todos necesitamos y que todos utilizamos hay que apostarle como señaló alguien al desarrollo sostenible claro que sí ecológico la gente que no conoce el sureste mexicano que nunca ha puesto un pie en la península de yucatán critican el tren maya no se ve que nunca han nunca estuvieron en yucatán y nunca se echaron la carretera está escárcega chetumal esa carretera ya está en el tren maya se está construyendo sobre carreteras que ya está y una vez que funciona el tren van a dejar de circular cientos de autobuses que funcionan con hidrocarburos y las carreteras van a estar más sueltas porque porque la gente se va a mover el tren el tren es un transporte más ecológico quien señaló que los libros de ciencia y tecnología son caros y si son caros yo me acuerdo que en mi doctorado había libros que nos costaban mil dos mil pesos y evidentemente si no tengo un apoyo económico pues no lo puedo comprar no hoy la pandemia nos ha exhibido pues que para que un profesor de clases a distancia o un estudiante tome clases a distancia pues tenemos que tener una banda ancha suficiente para proyectar vídeos animaciones software etcétera etcétera si hay que apostarle a lo sostenible hay que apostar en la transición a veces cuando uno defiende el proceso de refinación a la petroquímica piensa que uno es talibán y que está en contra de no 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 es cierto los mexicanos nos la podemos jugar con la energía nuclear por ejemplo francia el 70 por ciento de su energía eléctrica viene del nuclear y para entonces tienes que tener plantas nucleares y resulta ser que también incluso en alemania en italia en españa la gente no quiere plantas nucleares todavía queda aquí en mente aquel accidente más grande de la historia chernobyl en ucrania pero también fukushima en japón con un tsunami o primal island en los eeuu que habría podido llegar a ser un chernobyl norteamericano se salvaron de pura de pura chiricua bueno yo creo que las obras de infraestructura yo les sugiero a todos vean a mí me encanta ver las mañaneras del presidente los lunes en la mañana es una chulada ver los lunes en la mañana los videitos cortos dos minutitos el avance del aeropuerto felipe ángel el corredor interoceánico que va de salina cruz a cuatacuán el tren maya la refinería de dos voces y a eso hay que agregar obras heredadas que los neoliberales dejaron ahí tiradas como el tren toluca ciudad de méxico que lo dejaron abandonado como el tren suburbano en guadalajara que este gobierno está completando de manera muy responsable no el aeropuerto de texpoco yo creo que sí sí hay que recordarles a todos los que hoy se dicen pseudo ecologistas pero que no lo son mi respeto para los que sí lo son ecologistas y ambientalistas yo mismo lo soy mi respeto pero yo no le creo nada absolutamente nada a los que hoy critican al gobierno dice que por la cuestión ambiental y se quedaron bien calladitos con el aeropuerto de texpoco que era criminal y construir un aeropuerto allí en texpoco aparte de toda la corrupción 190 mil millones de pesos ese aeropuerto que según la academia de ingeniería se iba a disparar ya se había disparado a 440 mil millones de pesos y que nos iba a costar a los mexicanos casi 800 mil millones de pesos en 50 años de ese calibre la deuda si hay una gran diferencia el hecho de que los panistas hayan sido tan irresponsables que no supieron aprovechar los ingresos extraordinarios del petróleo cuando estaba más de 100 dólares del barril hoy está 40 y que simplemente los panistas en seis años construyeron una mugrosa barda de una supuesta refinería bicentenario yo no sé por qué no se escandalizan de habergas de haberse gastado 12 mil millones de pesos en una mugrosa barda esa es la ineficiencia de los panistas felipe calderón se gastó más de mil millones de pesos en un monumento estúpido llamado la estela de luz y dejaron 400 hospitales abandonados le dejaron a este país un déficit de 250 mil millones 250 mil médicos un déficit de 250 mil camas de hospital un déficit de 430 mil enfermeros déficit de hospitales de equipo médico de medicamentos pero todo eso tiene que ver con el desarrollo nacional yo creo que el gobierno de la 4t nos está enseñando lo que es apostarle a méxico lo que es apostar a los mexicanos tenemos recursos humanos sí que falta qué falta que me gustaría ver en el en el segundo en la segunda mitad del gobierno de la 4t a mí en lo personal por mi formación por la parte que trabajo me gustaría ver un aumento en la inversión en ciencia y tecnología claro que hay que reconocerle este gobierno una cosa se está administrando mejor el dinero en ciencia y tecnología se están acabando privilegios indebidos o investigaciones que no tenían ningún sentido hacerlas en méxico pero que tampoco es exclusiva de méxico el neoliberalismo en américa latina hizo estragos y entonces uno se encontraba investigadores argentinos estudiando organismos que no existen en argentina pero que le resolvían un problema los norteamericanos en el lago michigan absurdo era otra vez una forma de subsidio yo creo que sigue que el gobierno de la 4t va a ser más responsable la construcción de ventiladores yo creo que los que tenemos más edad recordamos aquel sexenio priista todas eran represivos corruptos corruptos y todo pero no eran tan entreguistas como los neoliberales de aquel famoso sexenio en el que se instauró el programa de la sustitución de importación cómo sale japón derrotado de la segunda guerra mundial con dos bombas atómicas con su juventud diezmada cómo sale alemania pierde la guerra alemania queda dividida en dos millones de jóvenes asesinados estudiantes universitarios de todo de todo científicos que se les fueron a los gringos ahí está openheimer ahí está ferner von raun ahí está a instan que terminaron trabajando fuera de alemania porque eran perseguidos por los más y sin embargo salieron adelante y ha salido adelante corea y ha salido adelante china cual cual es el programa por el que sale china y ya con esto termino porque ya van a ser las 7 pero miren es muy interesante esto a veces el estar en otro país nos permite tener información que aquí en méxico no yo estando yo en italia se arma un debate muy fuerte entre el mundo industrial italiano en el que se quejan de la competencia desleal de china no que los chinos el don ping dan más barato pagan poco etcétera estamos hablando de hacer 20 años tranquilamente ese debate menos 13 años 20 15 a ese debate que será bueno máximo cachari filósofo presidente municipal de venecia manda publicar un desplegado toda la plana entera chulada de desplegados lástima que no lo pude conservar porque en ese tiempo no había internet como lo tenemos hoy en día ya había pero no estaban los periódicos digitalizados es una chulada es este desplegado porque máximo cachari reclama el mundo industrial italiano y les dice miren cuando los chinos les dijeron vengan a invertir a china pueden explotar a la gente pueden contaminar pueden hacer tisnadera y media pagar lo que quieran no paguen impuestos les damos subsidios para el agua etcétera etcétera vengan máximo cachari les dice ustedes aceptaron por ser aceptaron una cosa que les pidió chino china les dijo vienes a contaminar pagar sueldos explotar a la gente es cierto pero los chinos pidieron una cosa un un ingeniero chino en cada parte del proceso productivo un ingeniero chino y eso lo vieron a los gringos a los alemanes a los italianos a los japoneses y ese máximo cachari no se hagan esos ingenieros chinos en cada parte del proceso aprendieron a hacerlo y después hoy nos dicen muchas gracias ya no te necesito ya aprendí y ahora te voy a superar y ahí vemos a huawei en la gran lucha de 5g contra lo mejor y la crema y nata de los eeuu y ahí los vemos a china compitiendo con los mejores trenes de alta velocidad y los vemos con sus puertos y los vemos con su tecnología creo que nadie me dejará mentir recordamos aquellos primeros productos chinos que llegaban a méxico que duraban un mes en los tianguis era sinónimo de baja calidad lo chino hasta que poco a poco empezamos a ver tecnología en donde uno acercaba y empieza uno a ver que dice made in china y empezamos a ver computadoras cargadores de computadoras pilas de computadoras mueven teléfonos inalámbricos celulares etcétera esa es la esa esa es la gran situación china sale china sale por transferencia de tecnología obligando a las compañías a que permitieran que sus ingenieros estuvieran dentro de los procesos salinas de gortari sevilla fox calderón peña nieto jamás hicieron esto ellos nos llenaron el norte del país con maquiladoras simplemente vengan armen sus productos están cerca de la frontera de eeuu y los venden los neoliberales jamás exploraron el camino china corea como sale corea corea más o menos en los años 70 del siglo pasado hace 50 años el gobierno coreano reúne a sus empresarios y les pregunta queremos competir con los alemanes con los japoneses con los norteamericanos y ya nos llevan mucha ventaja en qué quieren que los apoyemos y fíjense la visión a largo plazo de los empresarios coreanos le dijeron al gobierno coreano solamente queremos más inversión en educación superior y en ciencia y de lo demás nos encargamos nosotros y ahí están los resultados que les enseñé de corea hay caminos para salir si si hay caminos para salir y hoy el gobierno de la 4t nos está mostrando a los que los gringos no quieren que construyas una refinería porque porque te refinamos tu petróleo aquí en texas mejor nosotros construimos la refinería y genera empleos en texas no si la construyó por qué creen que peña nieto suspendió la construcción del tren rápido querétaro ciudad de méxico yo le he preguntado a prista que nos digan cuáles fueron en seis años las grandes obras de infraestructura de enrique peña nieto y se quedan callados porque fue la estafa maestra y que los gobernadores priistas se robaron 200 mil millones de pesos y preguntemos le a felipe calderón y a vicente fox a estos panistas que ya los vimos 12 años en el gobierno federal cuáles son fueron sus grandes obras de infraestructura repito la vacilada de la estela de luz la barda de la refinería bicentenario que hizo vicente fox prepararse para hoy dedicarse a la venta de marihuana eso fue lo que hizo vicente fox y y meter a los hijos de marta sabún y querer dejar a su esposa como presidenta de la república o como candidata los panistas así como que la ven fíjense fox intentó dejar a marta sabún felipe calderón lo ha intentado con margarita salón eso es lo que hacen los panistas tratar de dejar a sus esposas como presidentas de la república para seguir gobernando bueno pues yo cerraría a toño luis martín para irnos a ver a hugo lópez gatel muy criticado por la derecha pero a final de cuentas está haciendo su trabajo es un doctor en epidemiología a mí me da risa que locutores de televisión le quieran enmendar la plana no veo críticas como el debate que señalaba antonio villegas de un diputado del pri que se quiere quejar del manejo de la pandemia y me cita a bloomberg cuando yo le cito a la organización mundial de la salud a la of de los indicadores de salud pues que me disculpe pero bloomberg no son médicos ni trabajan en el área de la salud no por eso no por algo invitaron a hugo lópez gatel como asesor a incorporarse en la organización mundial de la salud ha sido muy incomprendido pero no es el único en otros países igual yo creo que si hay que apostarle tenemos material de humanos y tenemos niños y niñas muy brillantes en este país es muy triste que abandonen los estudios por problemas económicos eso es muy triste una de las razones en las que europa sale de la segunda guerra mundial es gracias a la educación pública es gracias a dar educación gratuita en todos los niveles para que niños y niñas no abandonaran los estudios por falta de dinero lo más triste que nos puede pasar a un profesor es ver a jóvenes brillantes abandonar sus estudios porque no pueden pagar ni siquiera mil quinientos pesos el semestre o no pueden pagar comidas o no pueden pagar un hospedaje decente para moverse a otra ciudad o tienen que trabajar para cooperar con el sustento de la familia creo que el programa de becas de andrés manuel lópez obrador jóvenes construyendo el futuro becas para niños discapacitados y becas para estudiantes vamos en el camino correcto lo vamos a ver en el corto plazo cómo se va a detener el índice de deserción y esto va a tener un gran beneficio para el país porque entre menos jóvenes abandonen los estudios más tenemos capacidad de formar siempre digo que ya voy a terminar y me alargo porque al un enlace y otro pero así termino con esto esto que estoy siendo de las becas del gobierno de la 4t es central es central porque los europeos cuando dan educación gratuita después de la segunda guerra mundial lo único que hacen es crear una enorme masa crítica millones de jóvenes de los cuales centenares de miles o decenas de miles pueden pasar al otro nivel china que es un país que tiene mil cuatrocientos millones de habitantes pero miren china en un momento mandó a estudiar al extranjero 5 millones de jóvenes al doctorado cuando yo leí esa nota quien le escribió dijo es que los chinos se les va a quedar la mayor parte fuera y dicho y hecho china mandó 5 millones fuera se les quedaron fuera 3 millones y entonces uno puede decir qué estúpidos son los chinos que le pagan el doctorado a 3 millones de jóvenes que se quedaron en alemania francia eeuu no se regresaron 2 millones a china y si hoy china está donde está es por esos dos millones de jóvenes doctorados que son los que hacen investigación los que crean ciencia y tecnología que regresaron a su país becados eso que está haciendo andrés manuel de becar estudiantes es eso es crear una enorme masa crítica ok yo como estudiante termino el bachillerato que sea mi voluntad no inscribirme a una licenciatura pero no que quiero estudiar la licenciatura y por falta de dinero no puede porque entre más jóvenes tengamos que termine en el bachillerato que aumentemos ese 35 por ciento a un 50 por ciento quiere decir que va a haber más jóvenes en licenciatura va a haber más jóvenes que terminen la licenciatura va a haber más jóvenes que vayan a un postgrado vamos a tener más jóvenes que terminen un doctorado que se acercan a la investigación lógicamente esto requiere una política pública para que no se nos quede fuera o para que no se nos quede fuera un alta paz bueno pues yo agradezco como siempre al buzón ciudadano estas charlas yo las veo como charlas créanme que me llevo muchos comentarios valiosos que estoy viendo aquí en el chat porque por un lado sigo el chat por otro lado estamos viendo stream yard lo vemos un poco de pasado pero es muy enriquecedor platicar con la gente del buzón es una gente crítica creo que el buzón está alcanzando altos niveles de difusión yo creo que debido a la pandemia este están llegando luis antonio julio tere pues están llegando un público mayor fuera del país ya se llegaba ya se llegaba porque yo recuerdo en el parque postal había llamadas de fuera de méxico pero yo creo que hoy se está llegando un esfuerzo mayor y los felicito toño luis martín julio tere los felicito creo que ahorita es el único canal que he visto que ha dedicado una semana a discutir un tema tan importante tan relevante tan olvidado en la televisión mexicana en internet etcétera como es la ciencia y la tecnología habría que repetirlo a lo mejor en algunas cuestiones específicas sería muy interesante tener una plática de este tipo a lo mejor exclusivamente sobre los problemas tecnológicos ligados al diseño de una vacuna para el COVID o por ejemplo si logramos Toño vamos a ver si lo logramos invitar a alguno de los investigadores que diseñaron alguno de los ventiladores mecánicos que sería muy interesante que nos contara los mexicanos que problemas tuvieron que vencer para diseñar esos primeros ventiladores mexicanos pues un saludo cordial a los estados unidos a méxico a donde nos están siguiendo desde el bajío desde la zona yunque donde le vamos a ganar al pan la gubernatura el próximo año sí muy bien hoy es ángel me gustaría entrando el año bueno ya el próximo año por retomar este tema el tema volver a retomar este debate de la ciencia y tecnología para el próximo año y periódicamente estarlo tratando porque creo que es un tema que hay que darle seguimiento como bien lo planteabas tú hacer discusiones específicas sobre un tema muy específico de la ciencia y tecnología como el que comentaba de los respiradores mecánicos yo creo que eso es muy importante y lo de las vacunas en fin que por cierto el próximo este jueves vamos a tener a jorge méndez hablándonos precisamente de las vacunas sobre el tema de las vacunas a jorge méndez el químico quien va a hablarnos de las vacunas y el día de mañana vamos a tener el tema derechos políticos de los mexicanos en el extranjero con el promotor de los derechos de los mexicanos en el exterior y miembro de la coalición de migrantes mexicanos manuel castro revueltas y roberto valdovinos y el próximo y el jueves como dijimos jorge méndez con las vacunas sus beneficios y contraindicaciones el próximo el viernes tenemos la transformación geopolítica para méxico como agenda alternativa latinoamericana y el sábado tenemos el culto guadalupana guadalupano identidad historia y presente multicultural con el doctor con el doctor más elio más ferrer can eso es lo que vamos a tener esta semana luego ya este pero buena idea esta que planteas ángel de darle seguimiento a este debate de ciencia y tecnología y pues nos despedimos les damos las gracias a todos los que estuvieron conectados y sobre todo pues a Luis Martín a Martín Ángeles gracias Toño a Julio, a Adrián Pérez y a ti ángel un abrazo fuerte, caduroso y estamos en contacto cambio y fuera igualmente y y y y y y